Somos lo que éramos, personas que de manera libre y voluntaria reivindicamos dignidad y conciencia política y social. Personas unidas por un cambio global. Personas que luchamos por lo que somos, personas, y que queremos seguir luchando como personas. Somos las que nos levantamos cuando nos hacen tropezar, las que caminamos aunque intenten pararnos, las que gritamos aunque intenten callarnos. Seguimos caminando porque vamos lejos y aunque el camino recorrido es corto, hemos pisado fuerte y nuestros pasos han comenzado a cambiar cosas en todo el mundo. Hemos mostrado que es posible una forma de participación política. Hemos conseguido que personas muy diversas en edad, en historia, en compromiso e ideologías puedan trabajar juntas y cooperar. Hemos aprendido que no importa tanto quienes pretenden representarnos y no nos representan, sino que las personas ejercen su propio derecho para hablar, decidir y actuar. Hemos visto que se puede funcionar sin líderes, horizontalmente y mediante acuerdos pacientemente construidos. Hemos rechazado la subordinación de la clase política a los intereses de los amos del dinero, a los que de verdad mandan. Hemos luchado contra estos intereses porque son incompatibles con la vida digna de la mayoría de la población, porque para ganar aún más dinero están dispuestos a pisotear derechos, libertades y conquistas, porque no les importa en absoluto empobrecer, contaminar, mentir, corromper y agredir. Hemos aprendido mucho de nuestros aciertos y de nuestros errores también. Hemos compartido una presencia distinta en las calles y en las plazas, creativa, reivindicativa y siempre sin violencia. Hemos vivido una experiencia maravillosa que nos han hecho crecer como personas y como movimiento social. Aquí en el Bierzo, como en muchos países, ciudades, pueblos, barrios o plazas, el movimiento 15M además ha llevado a cabo diferentes acciones más concretas, como Presentar una propuesta para la reforma del reglamento de participación ciudadana de Ponferrada. Facilitar información sobre nuestras instituciones mal llamadas democráticas y ofrecer formación con talleres de informática, economía, radio, etc. Favorecer la participación social y promover la cultura en la calle con distintos talleres, proyecciones de vídeos, actos de poesías y música por un cambio global. Hemos hecho resurgir y potenciar el mercado del trueco en colaboración con otros grupos. Lo sucedido durante este año es el germen del cambio. Creemos que lo mejor está por llegar y por eso seguiremos trabajando y creando lazos que unan a las personas y sus ideas. Por el bien común, por el bien de todas. ¡Otro mundo es posible!